El motivo de la rueda de prensa que celebra el Partido Independiente de Lanzarote es hacer un análisis lo más crítico en el buen sentido posible con los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Canarias para el año 2011 y la comparativa con fechas o con ejercicios anteriores. Como es lógico, es lógico, pero además es desgraciado siempre por estas mismas fechas el PIL convoca una rueda de prensa y convoca una rueda de prensa con el objetivo de exclamar públicamente, de gritar públicamente lo que considera que año tras año se convierte en una injusticia, en una desvergüenza con la sociedad de Lanzarote. Hablamos de una de las cuestiones más importantes para el próximo año, para el año 2011, para la isla de Lanzarote. Hay en curso cuestiones fundamentales como puede ser la redacción de un plan insular pero lógicamente a eso hay que añadir otra cuestión importante que es el trato que el gobierno de Canarias quiera, pueda, yo creo que ofrezca en este caso a la isla de Lanzarote, un trato discriminatorio, yo diría que vejatorio con respecto a otras islas de la comunidad autónoma. El PIL, como les decía, quiere una vez más declarar y denunciar públicamente como les decía, unos presupuestos que a todas luces son insuficientes, son francamente injustos con esta isla. Hace poco escuchábamos al presidente del gobierno y algunos de sus consejeros afirmar que el gobierno de Canarias trabaja de sol a sol para esta tierra. Desde luego que el partido independiente de Lanzarote no ponga en duda que puedan trabajar de sol a sol para Canarias, para toda Canarias, a excepción de para la isla de Lanzarote. El sol yo creo que para don Paulino Rivero no sale nunca en el territorio de la isla de Lanzarote. Más allá de los datos estadísticos, de los datos macroeconómicos, está comprobado que el hecho de tener consejeros, viceconsejeros, directores generales en un gobierno de Canarias por la parte, la cuota o en representación de la isla de Lanzarote, no vale absolutamente para nada. Con estos presupuestos para el próximo ejercicio, muchos de los consejeros van a quedar al descubierto, van a aflorar muchos proyectos que han vendido durante los últimos meses y que no tienen ni siquiera la más mínima reseña presupuestaria en el próximo ejercicio. Cuando alguno de ellos han salido vendiendo, que se van a hacer, entre otras cosas, viviendas de protección oficial, habrá que remitirse al presupuesto de la comunidad autónoma para saber en qué partida se contempla, por ejemplo, esa construcción de viviendas oficiales. O cuando muchos han salido defendiendo el turismo y defendiendo la renovación de las infraestructuras públicas turísticas, habrá que ir a los presupuestos de la comunidad autónoma de Canarias y ver dónde salen reflejadas las partidas presupuestarias correspondientes. A título general, el gobierno de Canarias pasa de destinar el año pasado 74 millones de euros a destinar menos de la mitad, en concreto 36 millones de euros. Este es un esquema muy simple de cómo ha sido la evolución del gobierno de Canarias respecto a la isla de Lanzarote, donde se observa una clara caída, sobre todo una caída para el próximo año, en el 2011, respecto a ejercicios anteriores. Yo creo que este es un gráfico que detalla muy certeramente cuál es la voluntad, cuál es el comportamiento, cuál es la actitud que va a mantener el gobierno de Canarias respecto al futuro. A partir de ahí, a mí me gustaría hacer una valoración muy general de unos datos que, como les decía, para los 140.000 habitantes de esta isla suponen una auténtica desvergüenza. Se ha hablado en estos días y con la presencia del presidente de que durante los próximos 15 o 20 días, esas partidas que se denominan partidas innominadas, pueden incrementar el presupuesto para el futuro. A mí más que partidas innominadas, me gustaría llamarlas partidas innominiosas, precisamente por que creo que pocas esperanzas puede albergar estos 15 o 20 días el hecho de que se mejoren los presupuestos de cara a la isla de Lanzarote. Hemos oído también muchas voces de otras formaciones políticas que han dicho donde dijeron, digo, ahora dicen Diego, y de otras formaciones políticas que van a garantizar de cara al futuro la estabilidad del pacto, de la estabilidad del gobierno de Canarias hasta final de legislatura. El Partido Popular, por una parte, elaboró un proyecto de presupuesto, son corresponsables de esta situación y ahora intentan esconder la mano del dardo arrojadizo que suponen estos presupuestos para la isla de Lanzarote. Por otra parte, el PSOE juega a una doble moral. Por una parte, apoya a Paulino Rivero y le ofrece garantías de continuidad hasta final de legislatura y por otra parte, critica, sin embargo, los presupuestos que en el futuro estoy seguro que van a salir, entre otros, con su apoyo. Más allá de esto, ¿qué le preocupa al PIL? Al PIL le preocupa, por una parte, las infraestructuras que se ven mermadas en una cuantía importante, fundamental en estos presupuestos. Le preocupan las políticas sociales, las políticas de ancianos, de jóvenes, de inmigrantes, de enfermos que desaparecen prácticamente del mapa de los presupuestos del gobierno de Canarias respecto a la isla de Lanzarote. Le voy a ofrecer solamente dos datos. Uno tiene que ver con la partida destinada a menores inmigrantes. Pasa de medio millón de euros, de poco más de medio millón de euros, a no tener ni un euro en el próximo presupuesto de la comunidad autónoma. Hay otro dato fundamental. Al Cabildo se le cofinancia el servicio de toxicomanía. Pasa de tener un millón y medio de euros a no tener absolutamente nada en los presupuestos del próximo año. Aparte de eso, hay otras cuestiones como el eje transinsular de transporte, el apoyo que el gobierno de Canarias presta al Cabildo para mejorar las infraestructuras en materia de transporte. Contábamos el año pasado con 700.000 euros. Este año, apenas 90.000 euros son los que aparecen en presupuesto. Hay otras cuestiones que afectan también a la primera institución insular, como pueden ser determinadas subvenciones, aunque fueran, si me permite la expresión, casi ridícula a infraestructura, como decía, como la escuela de música, que no pasan a tener ningún tipo de aportación. Hay otras, por ejemplo, en materia de medio ambiente, que ven disminuida franca y dolorosamente la aportación del gobierno de Canarias. Si estuviéramos en otra situación, si no estuviéramos en una situación de crisis donde la mayoría de los lanzaroteños piensan más en la posibilidad de encontrar un trabajo, de dar cobertura a sus necesidades primarias, yo creo que esta situación que se está viviendo con la isla de Lanzarote debería generar en una auténtica explosión ciudadana respecto al tratamiento del gobierno de Canarias con esta isla. No se puede consentir que mientras otras islas que suponen para la economía global de Canarias la cuarta o el quinto posicionamiento, respecto a esas islas, Lanzarote, que es la tercera, vea no ya ni siquiera que sus partidas se mantienen, sino que, como les decía anteriormente, disminuyen en más de un 50%. Como les decía, al PIL le preocupan las políticas sociales, le preocupan las infraestructuras, le preocupa también cuál va a ser el apoyo del gobierno de Canarias respecto al turismo en los próximos meses, un apoyo que a día de hoy no está comprometido ni muchísimo menos, pero todo eso, desgraciadamente, el PIL no lo puede elevar al Parlamento de Canarias por contar con una ley electoral que a día de hoy cercena la posibilidad, la voluntad y la elección de más de 10.000 electores lanzaroteños para contar con representación en el Parlamento de Canarias. Visto la situación actual, visto cuál es el tratamiento del gobierno de Canarias, un tratamiento mezquino, injusto, irresponsable y muy alejado de la realidad social de Lanzarote, yo creo que el PIL a muchas otras cosas va a dedicar los próximos meses que le quedan para las elecciones, pero una fundamental va a ser dejarse toda la piel en el camino para poder contar como mínimo con tres parlamentarios después de mayo del 2011. Se llegará a una serie de acuerdos con una u otras formaciones políticas, pero creo que para el desarrollo fundamental de esta tierra tiene que haber al menos tres parlamentarios independientes que no obedezcan ni a Tenerife ni a Gran Canaria, que no obedezcan ni a Soria ni a Paulino y que puedan expresar, como les decía, y responder a las necesidades de los lanzaroteños ante lo que consideramos una injusticia de máximo nivel. A partir de ahí los datos son públicos, ustedes ya los conocen, me queda solamente una vez más reiterar la queja pública de esta formación política. Me gustaría también albergar la esperanza que el año que viene no me vean aquí sentado para expresar una vez más esta desilusión, sino que nos vean como miembros activos de apoyo a un gobierno de Canarias y en todo caso en la esfera contraria, vendiéndoles las bondades de lo que supone tener un grupo parlamentario propio en el Parlamento de Canarias. Digamos que este dato general que yo le daba de 74 millones a 36 tiene que ver con las transferencias, las inversiones y las transferencias por isla. Es decir, que ahí tiene un global de 34 millones, 35 millones es lo que deja de venir, no, perdón, 38 millones es lo que deja de venir para inversiones y para transferencia a la isla de Lanzarote el próximo ejercicio. El presupuesto del 2010 había bajado en 13 millones respecto al año 2009. En ese momento el PIL también presentó sus quejas, avaló determinadas infraestructuras que consideraba necesarias como era la circunvalación de Arrecife, por ponerle un ejemplo clarísimo, una obra que está valorada en 46 millones de euros que el año pasado se le dio una partida presupuestaria de 20 millones de euros a sabiendas de que no iba a venir nada a la isla de Lanzarote, a sabiendas de que esa partida presupuestaria iba a ir a otras islas, como al final así la realidad se ha encargado de confirmar. Esa es una. Por supuesto que al Cabildo le encantaría, por ejemplo, contar con un plan sectorial de carreteras que deja de tener apoyo económico en este presupuesto, se me olvidó comentarlo, y sin embargo la realidad de la isla, la realidad de la red viaria expresa algo completamente diferente, expresa una necesidad de intervenir en la red viaria para mejorarla. Pues a día de hoy no aparece ni un solo céntimo para apoyo al mantenimiento de carreteras. También al PIB le gustaría que viniera una partida necesaria para acabar con uno de los principales problemas de esta isla, que es el vertedero, que se hiciera a través de una partida económica del gobierno de Canarias una apuesta decidida por crear de verdad un complejo medioambiental en esta zona. También le gustaría al Partido Independiente de Lanzarote que se reflejara una vez más el compromiso que adquirió el gobierno de Canarias respecto a los agricultores de esta isla, que fue la de reposición del ROFE, una cuestión que año más vuelve a estar olvidada de este presupuesto y así muchas otras que podríamos seguir nombrando.